Este martes 28 de marzo, esta es la información en Horacero.mx Aumentan en 90% las denuncias por acoso sexual contra mujeres. La Comisión Nacional del Agua informa que a partir del jueves, disminuye la posibilidad de lluvias en Veracruz. Entre tanto, se prevén precipitaciones en las zonas montañosas de la región centro del estado. Denuncian mortandad de peces en Los Lagos, Jalapa. Acusan problemas de contaminación en la zona. Bloquean la carretera federal a Mozoc-Nautla y toman la caseta de peaje en protesta por el feminicidio de Valeria. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública inspeccionan 262 bares en 36 municipios de Veracruz. Usted encontrará estas y otras noticias en Horacero.mx